...buenas tardes, estamos en Sierra de Gata, concretamente en San Martín de Trevejo, en Casa Rural Antolina, y os vamos a presentar un plato típico de esta comarca, que además, por estar en San Martín de Trevejo, os lo vamos a hacer en bilingüe, en fala y en castellano. A este plato se chama esparragao, y se come mucho aquí en la Sierra de Gata, se compón de berza, que es una verdura que más bien es de inverno, pero aquí, como nos gusta comerlo durante todo ano, se congela berza, y luego, cuando se queira, pues lo hacemos. Y le va a patata, todos los ingredientes aquí son de la Sierra de Gata, tanto a deiti, como a patata, a cebola, o aio, todo es aquí cultivado. Son cosas naturais. Para hacer esta receta hay que seguir unos pasos. Lo primero hay que tener la berza, que la teníamos congelada. cocemos la berza y cocemos también la patata. Y reservamos el agua de cocer la patata y la berza. Cogemos un ajo, pelamos el ajo, lo vamos laminando, y a continuación hacemos lo mismo con la cebolla. Y está, va chorando. Bueno, ahora se parte a cebola, que esto también le sabe muy bien, hay gente que no se la eita a cebola, pero bueno, vayan gustos, le sai también bien, eh, a cebola. Y además de do lugar, a cebola. De alguna horta de aquí. De alguna horta, iso. Y o adeiti, pues también ebo, porque adeiti de oliva virgen, y le sai muy bien a todos los platos. Le quitaremos esto. Vaya, por Dios. Igual, pon así. Pon así. Temos aquí a cebola. Bueno, ya está picado. Y le quitamos a la deiti. Ya está picado. Bien. Una vez que tenemos ya estos ingredientes preparaditos, vamos a echar aceite para empezar a cocinar la berza. Bueno, vamos con la primera función del fuego, que es dorar los ajitos. Esto hay quien dora el ajo y después lo machaca por si alguno de los comensales no le gusta. Pero lo normal es dejar el ajo aquí, bien picadito fino. Pues mira, se consumía principalmente en invierno. Eso por supuesto. Porque la berza también forma mucha parte de los huertos de aquí, de la Sierra de Gata. Para que la berza esté estupenda, tiene que helar. Porque la berza es una verdura más bien fuerte y un poquito dura. Pero si le hiela, pues la berza se pone un poquito más suave. Entonces, se comía en invierno en otras variedades también. Se hacía también cocido de berza. Pero en invierno, fundamentalmente, era cuando se hacía el esparragao. Este plato es como los romances, tradición oral. Pasa de generación en generación. Nos lo vamos contando unos a otros. De abuelas a madres y de madres a hijas. Y de hijas se lo contaremos a nuestros hijos respectivamente. Lo que pasa es que ahora, últimamente, y además es una cosa estupenda, se ha puesto muy de moda esto de la cocina con tanto programa y tanta cosa. Porque antes, concretamente, en San Martín de Trevejo hemos comido muy bien. Pero como no nos lo han preguntado, nunca lo hemos contado. Y ahora está muy bien esta historia de ir contando en cada pueblo que es lo que comemos. Y esto es un primer plato muy rico, muy nutritivo. La berza es una de las variedades de la familia de los repollos y las lombardas que tiene unas propiedades extraordinarias como no las tiene quizá el repollo. Mira, esto ya está ahora a punto para echarle la patata. Ahora la patata aquí se va a mezclar con todo esto. Muy bien. Este plato se hace rápido. Pero hay una cosa. Hay que lavar bien la berza, hay que picarla menudita, ¿sabes? Y luego hay que escaldarla para quitarle un poco el verdín porque echa como un agua muy verde. Entonces, para que no quede tan tan tan, pues escaldamos la berza y después la ponemos a cocer con la patata. Ahí está para acá. Aquí hay agua, ¿no? Sí, 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 sí. Está agua de polera. Bien. Ya está. Hecha aquí. Muy bien. Estupendo. Bien. Ahora le voy a dejar a Rita la sal y el pimentón, para tener a quien echarle la culpa, de que ha quedado soso, de que ha quedado salado. Esto le da sabor y le da un color también atractivo, ¿sabes? Esto es pan rallado, pan rallado que es opcional, puede ser harina también. Si no es pan rallado, es harina. El pan rallado y la harina es para que le den una textura al esparragao, ¿sabes? Échale una gota de agua. Está como más suave. Está agua de aberta, que ten vitaminas y ve de Italia agua de grifo. Claro, ve de Italia o grifo, es agua de abelo cudiu, como el que hace un risotto de setas, guarda el agua de las setas para el risotto, ¿no? Pues esto es igual. Yo creo que le echaría un poquito de… Sí, si no le sale mal. De esto. Esto de la mano también es muy importante en la cocina. Sí. ¿Y hay alguna variante de cómo se hacía antes a ahora? Mira, esto es exactamente igual que se ha hecho toda la vida. Esta es la fórmula de siempre. Ahora, te voy a decir una cosa. Hay ahora una variante de gente que le echa panceta, que le echa bacon, ¿sabes? Hay quien le echa también trocitos de chorizo, pero eso no es el esparragao propiamente. Eso es, pues, eso, que la cocina es creativa y cada uno le quiere adornar. Bueno, y ahora vamos a colocarlo en su sitio. Esparragao, en castellano decimos esparragao, pero realmente en fala se llama esparragao, terminado en un. Esparragao. Muy bien. No vamos a poner más para que no se asuste el comensal. Y ahora le vamos a poner aquí un adornito, que esto es completamente opcional. Si quieres, le pones esto o si quieres, le pones una flor de naranjo. Lo que quieras. Pero bueno, esto parece que pega mucho en el invierno, porque esta receta propiamente es de invierno. Y ahora aquí vamos a hacer un sol. Y esto va a parecer que sea una verza imposible. Vamos a ver, que este se me está chafando. Gracias. Gracias por ver el video.